Y es que todos estamos claros, Randy, que la salud humana es un bien público por excelencia. Y que el camino, tenemos que estar claros que será largo, que el virus es muy contagioso y que la mayor parte de la población sigue siendo susceptible, lo que hace que la pandemia pueda crecer fácilmente en cualquiera de sus escenarios. Y fue justamente la liberación sistemática y masiva del aislamiento social. Algunos le llaman también aislamiento físico por el bien social, aunque el fin es el mismo. Pero eso que nosotros le hemos llamado distanciamiento, aislamiento social, lo que colocó a muchas naciones del mundo en una situación crítica que ha derrotado sistemas de salud y que ha hecho más complejo el manejo de esta situación sanitaria. ¿Y qué faltó? Yo creo que a veces nos vamos a sentar aquí y hemos hablado de lo mismo, porque si nuestro pueblo, por lo que nos corresponde, no lo entiende, nosotros no vamos a ganar esta batalla. Y nosotros creemos que sí, que nuestro país está en condiciones de ganar esta batalla. Y lo que nos faltó, pues, faltó percepción de riesgo, que no es más que cuando no trabajamos o no tenemos conciencia sobre las causas y consecuencias de determinados comportamientos que puedan suponer un peligro para las personas y quienes están a su alrededor. Y esta crisis sanitaria, como hemos explicado varias veces, como se ha dicho, es un problema de todo. Y entender el problema de todo es que entendamos cuál es el bien común en que todo nos implica en estos momentos. La experiencia china, y por eso hablaba de la situación internacional, pero hablaba también de lo que pudiéramos hacer nosotros utilizando las mejores experiencias. Y la experiencia china ha demostrado a nivel nacional y también a la opinión pública internacional que es posible enfrentar una pandemia como esta, exitosamente, con medidas ágiles, precisas y drásticas. Y de esa manera se ha estado tratando de enfocar realmente en nuestro país. Demuestra que la disciplina personal y social son elementos esenciales, pero para lograr que todas las medidas se cumplan, hay que buscar que se cumplan de manera estricta y de manera sistemática. Hay un comentario reciente que le dio, de una persona que decía que el tiempo es excepcional, nos adquiere medidas excepcionales. Y es de las cosas que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Y reitero, nuestro país tiene un plan, tiene un plan nacional, estamos integrados todos los organismos. No por gusto ya de activar los consejos de defensa en el medio de todas las provincias, o sea, esa es una decisión que el país toma en ocasiones que así lo amerita. Y que, evidentemente, la dirección de nuestro país, en días recientes, se publicaba la reunión que hizo el primer secretario del Comité Central de Partido, que fue un gasto para chequear esta tarea. Públicamente, todos los días, se ha estado transmitiendo el análisis que hace el presidente, el primer ministro, con prácticamente los que tenemos una mayor implicación sobre el seguimiento al plan, buscando qué nuevas medidas ir incorporando en función del comportamiento en el país de esta enfermedad. Pero sigue siendo la disciplina, quien juega el papel fundamental en el escenario que actualmente se mueve. En el contexto internacional, son duras las imágenes, ¿no?, que no deberá ver en otros países. Pero hasta el cierre del 26 de abril ya hay 183 países que reportan casos confirmados. Nada más, hasta hace muy poco, hemos estado hablando del 182, bueno, se sumó el Sahara Sur Occidental, de que en todos estos países ya informan un total, de manera general, de 2.844.712 casos confirmados y 201.315 fallecidos, con una letalidad que ha seguido creciendo, está un 7% de la letalidad a nivel del mundo. Se reemperaron los 200.000, una cifra, felizmente. Yo siempre hablo de las cifras oficiales, es decir, porque hay quienes tienen otras cifras que tienen que ver con la televisión. Pero, cuando hace 200.000 muertos, es una cifra tremenda. Los mayores reportes, como se ha estado informando, están en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 939.053 casos confirmados, 53.189 fallecidos. Residencia Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Turquía, Irán, y luego llegando a China. Es decir, después China, es decir, cuántos países ya están por delante de China, recargando la situación puntual que tiene Estados Unidos, a lo cual se han sumado también algunos países de la región de las Américas. Hoy le dejo un titular, de lo que Estados Unidos, con la cantidad de muertos que tiene, y las que acumulan el día de hoy, va a superar en cifra de muertos a las muertes de la guerra de Vietnam, que fue el momento de más conmoción de esa sociedad, y bueno, y eso está sucediendo en este momento con esta pandemia. Evidentemente, le han rebasado todas las capacidades para la atención. Y ya la región de la América se mantiene, en la región de la América se hemos estado informando, los 35 países y los 15 territorios extremos han reportado casos. Ya en la región de la América hay 1.134.686 casos confirmados. La región de la América reporta casi el 40% de los casos totales del mundo, con 63.649 fallecidos, y una letalidad de 5,6%. Como he estado explicando, Estados Unidos también, no solo en el mundo, sino en la región de la América, tiene el mayor número de casos confirmados, también fallecidos, recibe Brasil, el número de casos, Canadá, Perú, México, y estos 5 países se ubican entre los primeros 25 países del mundo que tienen el mayor número de casos. Así que ya tenemos 5 países de la región en los primeros 25 países. Bueno, recibe Chile, Ecuador, República Dominicana, Panamá y Colombia, que todos superan los 5.000 casos confirmados. Por lo tanto, el escenario mundial sigue siendo complejo con relación a la enfermedad, aun cuando hay países que están dando algunos pasos importantes, y también lo constituyen para la región. Y en ese contexto, también se está desenvolviendo nuestro país, que ha estado tomando medidas, como se estaba explicando, que no tienen ese comportamiento que están teniendo otros países, pero que tiene que ver con lo que estaba explicando el ministro Mármica, en cuanto a la protección de las fronteras. ¿Cuál ha sido la situación al cierre de los días? Y esta es una información que prácticamente el doctor Durán comparte todos los días, y que espera siempre de nuestro pueblo, y a veces nos llevan los números, casi que hay un número de lugar que nosotros. El otro día hubo un error, hubo una suma, ¿no? No hubo un error, hubo una información que la retiramos, y la publicó, y se preparó una información que no fue correcta, practicó un error humano a la hora de esperar una tarde. Tenemos que seguirlo evitando, pero es una información que logramos darle todos los días a nuestro pueblo. Bueno, hoy tenemos 3.546 pacientes, en vigilancia tenemos 53, sospechosos 2.687, y confirmados 806. Y aquí estoy hablando de aquellos que están en los principales centros, que son los hospitales y los centros para la atención a casos sospechosos. Porque tenemos otro tipo de centros, y eso es para mí poder hablar más adelante, cuando caracteriza un poco del bien de la epidemia en el país. Tenemos los centros de contacto y de ajero, también los de atención primaria. Ayer logramos estudiar 1.823 casos, se ha comportado, es decir, no ha habido una disminución en el estudio de casos, nosotros, a partir de la propia capacidad que tenemos los laboratorios del país, los cuales hemos estado incrementando, hemos estado superando el número de muestras, hemos mantenido un nivel de muestras que nos permite conocer por dónde se mueve la epidemia. Y de los 1.823 casos estudiados, 20 muestras resultaron positivas. Por lo tanto, el país acumula 41.651 pruebas realizadas, de los cuales 1.389 casos han sido confirmados, que representa el 3,3% del total. De los 20 casos informados ayer, fueron contactos de casos confirmados a 19, se están investigando las fuentes de infección en B1. Hace tiempo ya dejamos de estar vinculados a la entrada de personas en este B1, por lo tanto, siempre nos puede aparecer un caso que, aunque lo seguimos, puede aparecer después un conector, pero en las primeras horas no logramos conectarlo con alguna fuente de infección. Siempre hay que seguir preguntando y preguntando para poder llegar a veces hasta los contagios. De hecho, a veces, y yo creo que de alguna manera lo vamos a empezar a incorporar la información, porque nosotros sí sabemos cuántos de ellos después se incorporan a la cadena epidemiológica que los generó. Eso quiero también poderlo esclarecer cómo lo hacen, averiguamos. Como damos una información muy rápida, prácticamente la damos en tiempo real a nuestro pueblo, cuando hablamos de las cifras del país, no nos da tiempo a terminar lo que la encuesta epidemiológica nos puede dar cuando empezamos a profundizar la investigación de los casos. En fin, así se rompe y así estamos al cierre del día de hoy y creo que tenemos muchísimas posibilidades de poder seguir avanzando. Una situación sin duda favorable entre lo que ha ocurrido en los últimos días y a eso hay que añadir presupuesto que en las últimas jornadas están entrando menos pacientes que los que salen por la salta, por eso podemos hablar un poquito más adelante porque propongo ver un material de un tema que me parece muy sensible y que ha sido parte incluso de lo que la semana pasada que estuvimos abordando que es el tema de la atención pediática, la atención a nuestros niños y cómo se ha logrado de manera particular atender a cada uno de los infantes en este caso en una provincia como Ciudad que es una de las provincias que ha tenido una más alta tasa de infección en el país y que ha tenido que particularmente atender casos con pleno de niños ha sido este material desde Ciudad de Abel Liane Pérez Echevarría no tiene conciencia del desvelo que para su recuperación protagoniza aún todo el personal de la salud que hace posible este logro de la medicina cubana y cuando estamos y cuando estamos en el proceder de la intubación y la ventilación nos damos cuenta que aunque tenía un radio equilibrador negativo ella tenía secreciones respiratorias importantes y a partir de ahí es que nosotros tomamos la decisión el colectivo de la terapia de hacerle los estudios para la COVID-19 La madre confía plenamente en el empeño de estos profesionales a quienes dedica letras de canciones en las cuales el amor es la más auténtica medida de su infinita gratitud por la salvación de su niña No está del todo bien pero como quien dice la sacaron del otro lado porque mi niña estaba crítica y yo pensé que no se salvaba y gracias a Dios y gracias al colectivo de enfermeras y de doctoras que hay aquí mi niña está bien puedo decir que le debo mi vida y la de la niña todo en ello mientras Lealmé se recupera en aislamiento otros menores reciben con igual de nuevo la más esmerada atención desde esta sala de cuidados intensivos donde retumban también el amor y los aplausos como en el resto de las terapias pediátricas de los hospitales del país Desde Ciego de Aula Damián Betranzos Hernández Sistema Informativo de la Televisión Cubana Damián Betranzos Hernández un acercamiento al tema de los modelos matemáticos que se han estado utilizando para poder calcular un poco hacia dónde dirigir los esfuerzos, cómo organizar mejor las fuerzas en medio de estas circunstancias y se hablaba de un poco, los propios resultados de los últimos días han llegado a un acercamiento del pico de la enfermedad en nuestro país que pudiera ser para principios de mayo, y se hablaba de la próxima semana como la semana que pudiera dar el pico de esta enfermedad. ¿Qué valoración tienen ustedes del valor de estos tipos de modelos y cómo eso compagina con los resultados que vamos obteniendo, qué lectura sacar de esos modelos y de la situación real que estamos teniendo? Yo voy a empezar por lo que decía Sandy y voy a recomendarle a la población que pueda leer ese artículo. También no puedo recomendarlo, pero yo sí puedo recomendarlo. Gracias. Y luego lo leía a alguien temprano en la mañana cuando me desplazaba al trabajo y vi en el excelente intento que pudieron tener con ese grupo de científicos que están trabajando en nuestros modelos y los pronósticos para la COVID en el país. Y lo han estado haciendo de manera muy seria. Un equipo que en su conjunto ha estado todos aportando. La semana pasada el presidente se reunía con ellos y discutíamos sobre este asunto y cómo se venía, midiendo y cumpliendo los pronósticos que desde más atrás se habían realizado. Y como se ha explicado, hay tres posibles escenarios en el caso de pido. Se hable de un posible escenario favorable, uno medio y uno crítico. Y un poco se nos ha permitido también decir que nos mantenemos en la fase. Porque aquí es un momento y ya cambiamos de la etapa que habíamos previsto. No, no, nos mantenemos en la etapa de transmisión autóctono limitada. La fase la va evitando ese mismo comportamiento de la curva que ha estado siguiendo la población en la medida que se ha estado divulgando. Y también que los eventos que han estado marcando el mayor número de casos, como se ha estado también explicando, están limitados a conglomerados pequeños en localidades e instituciones del pedicilio. Cuando uno mira y lo han explicado, prácticamente las cifras no las han estado subiendo cuando se nos vea un evento determinado con un conglomerado de población. El propio evento de Duane recientemente era un ejemplo del número de casos que subió a partir de la edad de una persona que estaba, que era pentadena del virus a una comunidad. Yo creo que si podemos poner la gráfica. No, 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 tenemos el resultado. Bueno, si no se logra ver, en Cuba de Bata se ve muy bien. Ayer nosotros lo habíamos autorizado para el día, se lo habíamos pedido a los científicos. Ahí está, ahí está, ahí está la gráfica. Bueno, la parte azul es el escenario más favorable. La verde en medio y el escenario en la roja tiene el escenario más crítico que se ha diagnosticado. Si se observa bien, la población no logra ver, estamos hablando que nos encontramos ahora en el escenario más favorable. El recuerdo que cuando el becano Raúl vino y explicó aquí, estábamos en un momento en el que podíamos tender hacia el escenario más crítico. Y después en el momento en que se tomaron un grupo de decisiones importantes que fueron comunicadas. Y en la última comparecencia aquí, yo creo que hace alrededor de 10 días, estábamos entre el escenario... Entre el medio y lo más favorable. Entre el más favorable. Muy cerca, pero uno sepa la curva. Y esa gráfica que evidencia el comportamiento de la enfermera y la inclinación hacia el escenario más favorable, que es un buen indicio y puede ser la buena noticia, no quiere decir que no estemos libres del peligro de llegar a un escenario crítico. Y en esto si quiero aclararle bien, porque nadie puede pensar que este sea el comportamiento, hay que desmontar, ya esto está bien, ya esto lo resolvimos. No, para nada. No quiere decir que no estemos libres de poder llegar a un escenario crítico. Demora llegar a una etapa epidémica, va a depender exclusivamente de cuántos casos lo debemos diagnosticar, aislar, identificar los contactos, pero más que nada en la capacidad de cooperación de las personas con las únicas medidas que han demostrado la efectividad que es el aislamiento social y las medidas de higiene. Por lo tanto, lo que estamos llamando es que esto que hemos estado haciendo, lo que tenemos que reforzarlo en el momento en que estamos, porque que hayamos tenido 20 casos confirmados no quiere decir que vamos a tener 20, mañana vamos a la crisis. Es decir, el escenario en el que estamos trabajando todavía es inseguro en el sentido de que puede haber un grupo de casos que no hemos identificado y que pueden generar también otro evento. Sí, en realidad estamos hablando de que hay más de 2.000 sospechosos que están ahí. Que estamos trabajando y que estamos estudiando. Pero recalcar que el aislamiento social y las medidas de higiene que hemos estado dictando, más que desmontarlas, lo que hay que asociarlas. Es decir, tenemos que seguir reforzando esas medidas. Y lo digo porque el propio carácter del cubano puede llevarnos a un relajamiento de las medidas, a un exceso de confianza y eso es lo que menos necesitamos en este momento. Porque hay ejemplos negativos, creo que todos lo vivimos en el sistema del mundo. Cuando uno mira la fe, las personas dicen, ¿por qué no hacen esto? ¿por qué no hacen esto? Creo que hay un grupo medio que está en dictado, porque lo que tenemos que lograr es que se cumpla. Y esos son los ejemplos que nosotros vivimos todos los días, que tenemos que seguir combatiendo entre todos. Nadie puede esperar a las grandes autoridades, creo que todos tenemos que salir al frente, pero sobre todo, todos llamarnos a la disciplina, que es un elemento fundamental. Perdón, porque también cada vez que se da un relajamiento, como usted decía, nos pueden pasar cosas como la fiesta que provocó varios desinfectados, el caso en Guana que provocó varios, cualquier situación de esta puede cambiar completamente el panorama. Durán explicaba en este video uno de los casos que tuvo 60 contactos. Es decir, ¿de qué distanciamiento estamos hablando? ¿De qué responsabilidad estamos hablando? Si una persona que llega contacta a 60 personas, cuando ya hemos dicho que los movimientos sean los mismos, que los movimientos sean de manera irresponsable para tratar de evitar eso. Y ponemos en riesgo realmente a las comunidades. Ahora, ¿por dónde anda la epidemia en Cuba, en manera de cifras ya? A estos 47 días del primer caso. Es decir, ya tenemos 47 días a concluir. Con los 20 nuevos casos confirmados el día de hoy, Cuba acumula 1.389 casos, como hemos estado confirmando o explicando. Atendiendo el censo, no hay diferencia. Se mantiene, como lo hemos explicado también en otras ocasiones, similar el hombre y mujer, un 49.3 contra un 50.7. La tasa de incidencia es de 12,37 por 100.000 habitantes. La epidemia del país mantiene un patrón de casos graves bajo, comparado con otras ocasiones. Es decir, 7,9. Es decir, del total de casos que tenemos confirmados, solo el 7,9 han desagradado casos graves de la enfermedad. Siempre en principio se dio un ministro que era que aproximadamente un 20% tendía a pasar a la fase grave. Le pasó a China. Es decir, China tuvo que enfrentar que entre un 15 y un 20% desarrollaron casos graves. Y así se ha estado comportando en muchos de los países. Nosotros nos hemos mantenido por debajo de 10. Y en esta última etapa nos hemos mantenido alrededor de 8. 7,9 cerramos en el día de hoy. Y en el caso de los casos críticos se ha mantenido también por debajo de 5. Nos hemos mantenido un 3,9, alrededor de un 4% los casos. Que del total han desarrollado formas críticas de la enfermedad. En el caso de la enfermedad, y siempre que tenemos un fallecido, nos es muy difícil cuando tenemos que ver la información, porque no queremos que se nos muera nadie en Cuba, es mucho menos en este escenario. Hemos tenido que lamentar 56 casos fallecidos. Es una tasa de letalidad de un 4%, con la cual seguimos trabajando con nuestros médicos, con nuestros intensivistas, con nuestra ciencia, de los cuales el 61% son hombres. Es decir, el total de... Ahí sí hay prevalencia del genoma masculino. También tienen que ser los que más se exponen en función de movimiento en la población. Ahora, el 64% de los casos se ha estado produciendo entre los 20 y 59 años, que son los que más movilidad tienen. Por lo tanto, estamos hablando de que los pacientes, aunque todavía no hay muchos adultos mayores en la calle, se estaban presentando más entre los 20 y 59 años. Del total de casos graves, el 43,6 es mayor de 60 años. Y el 30%, 30,9% exactamente, se encuentra entre 40 y 60 años. Ahora, el 82,1% de los fallecidos tienen más de 60 años. Por lo tanto, eso es la mayor vulnerabilidad que tienen los adultos mayores cuando se exponen al contagio de sí. El 82,1% tienen más de 60 años, de los cuales el 48% han tenido más de 80 años. Y sobre todo cuando tienen comorbilidad, y eso lo hemos estado explicando, y los que escuchan la explicación que se da prácticamente diario, son personas que tienen un importante daño en su salud previo, que al exponerse al contagio con este virus, como existe en otros virus también, corre un mayor riesgo de tener un desenlace fatal. Por lo tanto, llamamos la atención, no solo a la población, reforzar que en el caso de los adultos mayores, todos agresen las medidas de protección para evitar exponerse al contagio con este virus. Para los no duchos en los términos médicos, ministro, cobertividad significa que... Él tiene otras enfermedades. De nuevo, de los últimos casos que hemos tenido, o bueno, prácticamente... Casi todos. Casi todos los casos han tenido enfermedades crónicas de base, la mayoría de ellas descompensadas, muchos en fase terminal. Hemos tenido casos en estado terminal de enfermedades oncológicas, que al ponerse en contacto con individuos que tienen una inmunodepresión, como es lógico, les acelera su proceso al fallecimiento. Nosotros estamos poniendo todos los casos que en Cuba fallecen y que son positivos a COVID. Lo estamos informando a nuestro pueblo. Lo podemos tener, podemos hacer análisis posteriores, podemos saber cómo se comporta esto, pero incluso hemos estado estudiando y la población le puede apreciar las informaciones que se dan. Hemos estado personas que han entrado por otro cuadro clínico, lo hemos hecho el estudio y si da positivo a un post-morte, lo hemos estado informando que estuvo relacionado. Que más le acomode en el mundo las informaciones que están llegando en Europa de varios países que hablan de que hay miles de personas que no se han contabilizado, que hoy están casi seguros que murieron de COVID, pero no la han contabilizado porque murieron en las casas o no fueron atendidos a tiempo. Y en Estados Unidos, el New York Times, ahora mismo está diciendo, dice hay 53.000 o 54.000 muertos en Estados Unidos más 5.000 en Nueva York que hay indicios de que fueron por COVID pero no tuvieron atención o no fueron hechos a pesquisar a tiempo. Y eso está sucediendo en muchos... Bueno, vemos el reportaje también en Ecuador. Yo les aseguro a nuestro pueblo que no hay ni un solo caso, porque a veces se cuestionan no hay ni un solo caso que haya sido confirmado por que haya fallecido que no se haya informado oportunamente. Pero también hay que hablar de las cosas positivas que ha tenido la organización del PDC. Estamos hablando de una fallecida, pero ya se han recuperado ya de alta 525 pacientes confirmados y se representan un 38% que ya se han recuperado de haber estado expuesto a esta enfermedad. Los primeros números son más pequeños, la epidemia se fue moviendo en el tiempo y de los 806 confirmados que tenemos ingresados hoy, el 98,5% tiene una evolución favorable. Es decir, yo solo que en la oportunidad de haber identificado a las personas el adecuado en los tratamientos, en los protocolos como lo hemos estado informando, tiene que haber estado en el estado de nuestras personas. El 98,5% de lo que es confirmado en nuestros hospitales está teniendo una evolución favorable, pues hoy tenemos seis casos graves y seis casos críticos en el país y tiene una correspondencia con lo que hemos estado hablando en el número de casos que han dilucionado a ser agravados. Se han diagnosticado casos en todos los territorios del país. Por lo tanto, todos los territorios tienen un riesgo determinado. De los diagnosticados, 1.342 se han sido cubanos, 41 extranjeros, el 78% ya se han infectado en el país a partir de los diferentes vías de transmisión que se han estado explicando. Se infectan una infección precisada todavía estamos estudiando términos 171, ya el día de ayer 16 nuevos casos fueron identificados de esos 171, por lo tanto habría que refrescarse. 16 fueron conectados desde el punto de vista epidemiológico a un caso que había sido confirmado y el otro dato importante y que tiene que ver con ese pronóstico que estamos aspirando es que en la última semana el 63,1% de los casos han resultado asintomáticos y eso refuerza lo que hemos estado diciendo de las medidas de protección. El 63% de los casos aún cuando nosotros logramos identificarlos tempranamente porque son contactos de casos confirmados pero son personas que han estado circulando que aparentemente no tienen ningún síntoma pero sí puede desde dos días antes que lo dice así la literatura puede estar transmitiendo la enfermedad aún sin tener síntoma. Entonces esa persona persona sospechosa de ese contacto no hubiera en un centro de atención estuvieran en las casas o en los barrios es así y realmente cuando uno mira a no ser estudios muy puntuales que se hacen en determinadas comunidades en algunos estudios en algunos países lo que se reporta del caso asintomático identificado es mucho más bajo se comporte entre un 40 y un 45% y nosotros en la medida que ha avanzado cada vez mayor el número de casos asintomáticos que hemos estado identificando y tiene que ver con la pesquisa activa tiene que ver con el estudio de los contactos de los casos que hemos estado confirmando que nos permite poder identificar a tiempo y tratar oportunamente a las personas que se hacen ser más agresivo como se dice de alguna manera es lo que nos ha permitido poder atenuar en parte la propagación exponencial ese ha sido el camino ha sido las medidas que el país ha estado que el país ha estado tomando y que ha estado reforzando el sistema de salud por eso Gracias.